Los 9 nuevos jugadores que el Vasco estaría dispuesto a llevar a la selección. Al número 3, nadie lo quiere. 9. Alan Mosso. Borradísimo del Jimmy Lozano, pero es un jugador de esos que le gustan al Vasco Aguirre. Guerrero que nunca da un balón por perdido, con mucha energía y se suma bien al ataque. Con Aguirre, Alan Mosso tiene chance de ir al Mundial. 8. Alex Padilla. A Javier Aguirre no le gusta Ochoa, y para reemplazarlo no nos queda duda que Alex Padilla será convocado por el Vasco. Portero del Athletic Club que va a ser titular en este inicio de temporada en España. Y aunque muchos dudan del cambio generacional con el Vasco, hay que recordar que él llevó al Mundial del 2010 a Héctor Moreno, Carlos Vela, Giovanni, Efraín Juárez, Pablo Barrera y hasta Torres Nilo con 22 años. 7. Germán Bertrami. Si Henry Santi y William Mote no la arman, al Vasco no le va a tener la mano para convocar un naturalizado. Literal, el Vasco fue quien lo pidió para que jugara en Rayados. La bronca es que lo corrieron antes de que pudiera dirigirlo, pero es un hecho que le gusta verte. 6. Marcelo Flores. Insisto, Javier Aguirre sí confía en los jóvenes futbolistas. Marcelo Flores es un jugador que cumple con las características que le gusta al Vasco. Un jugador encarador, habilidoso, con escuelas en el fútbol de Europa. Así como en 2010 apostó por Carlos Vela, podría hacer lo mismo con Marcelo. 5. Antonio Portales. Un jugador que la está rompiendo en Escocia y me parece increíble que nadie lo pela. Que sí, entiendo que la Liga de Escocia no es la gran cosa, pero la verdad hay que ver lo que está haciendo por allá. No va a ser titular, ahí están Montes y Johan Vásquez en la central. Pero es un jugador con experiencia europea, experimentado y que le puede aportar otra visión a la selección. No descartemos a Portales. 4. Julián Araujo. Está convenciendo Hansi Flick en el Barcelona. Es un jugador que ya sabe lo que es vestir la playera de la selección y que además fue de los mejores futbolistas en su posición la temporada pasada. La lateral derecha es una posición en la cual a México le urge un cambio y con Julián y Muzo, créanme que el tri se va a ver mejor. 3. Lucas Romero. No es casualidad que empiece a sonar que de nuevo el tri lo quiere convencer. Se habla del Vasco a la selección y casualmente Romero ya suena para jugar con México. Romero es un futbolista que le aportaría algo distinto a México. Un jugador que en la selección no tenemos y que es una obsesión para Javier tenerlo en su proyecto. El problema es que es un futbolista que la afición mexicana no quiere tanto. Ha rechazado tantas veces a México que la afición no lo quiere. Pero ya veremos si logran convencerlo de momento. Parece seguir convencido de jugar con Argentina. 2. Andrés Montaño. Uno de los grandes futbolistas a seguir en el fútbol mexicano. Ahora con el que resulta en Selmy, Montaño va a potencializar todavía más su nivel. Y no me queda duda que Javier Aguirre lo va a aprovechar. Es uno de los futbolistas llamados a ser los nuevos 10 de México. Así que será un jugador importante de cara al 2026. 1. El Chucky Lozano. Javier Aguirre no lo va a dudar y va a regresar al Chucky lozano con la selección. Así juegue en la MLS con el San Diego. El Vasco Aguirre no va a soltar al Chucky. Es de los futbolistas de confianza que va a tener el Vasco. De los experimentados por los que va a apostar. Para el Mundial del 2026 no se nos haga raro que hasta uno de los capitanes vaya a ser el Chucky. Pues el Vasco sabemos que aporta mucho por los futbolistas veteranos y con experiencia en Europa. ¿Les gusta que estos 9 futbolistas puedan estar en el Mundial del 2026?